saludito, un saludito, estaba perdido de Twitch, estaba perdido, estaba perdido, perdido, perdido me escuchan ahí gente, no? si, me escucha, me escucha bien ahí? últimamente he estado teniendo algún, no se si son los cables, capaz que tenga que comprar cables nuevos pero no se está escuchando tan, o sea los picos que estoy viendo acá no son tan, tan altos no se porque a veces le pasa esto al micrófono este, puede ser el cable, pero ta, se escucha bien? ah bueno, eso es lo importante, si se escucha bien ya está, todos me dicen que se escucha bien, así que perfecto entonces bueno, vamos a empezar con lo de Jordi, vamos a empezar con lo de Jordi porque este tema a mí me gusta mucho cuánto gastó Jordi Wilde en DWT 2, la segunda que hizo, Juan gracias por la suscripción con Prime bro, vamos a ver el número a mí en Dogfight, que no bebí ni un trago de nada y me costó un pastón, ¿qué pasa aquí? todo el mundo bebiendo y mamando, yo bebí como un cabrón, ya no sé ya y Joselito y ya te he dicho que luego hasta me giró totalmente la cabeza, pero sí que me impresionó mucho lo bien montado con la testosterona que hay ahí, como no lo tengas un poco controlado, eso es un caos padre un lío, no estoy muy contento de cómo salió ya el día logrado y la verdad es que salió muy bien el tipo que tenías dentro molaba mucho pues al final no lo conté, mira que es eso aquí de hablar de pasta, cuánto me costó al final, la broma no lo he contado él lo cuenta ahora más adelante, pero además tienen una conversación muy interesante porque el loco se ha gastado una cantidad de dinero en la primera y en la segunda edición que es brutal y estas son las discusiones que lamentablemente tengo, bueno, en los comentarios que ya lo dejo, lo doy de largo ya porque a veces cuesta sacar el socialismo de las personas, cuesta muchísimo ahora se lo quería contar y se me olvidó porque ya hablé tanto ya hace unas semanitas al final me costó, ¿la broma? no lo diga, un segundo, pasamos a publicidad a ver si te pasa, me publicó su avión voy a adivinarlo, voy a adivinarlo dime primero cuánto te costó el primero, que no sé si eran 250 o así vale, pues yo te digo que este medio o sea, en el primero se echó 250 mil un cuarto de millón de dólares, se echó en el primer medio kilo, vale, ¿cuánto dirías? yo no entiendo por qué te costó bueno, pero ahí está el hombre negocio claro, yo me lo tienes que explicar el día que vine aquí que me dijiste que vaya y tal, que me voy a hacer el evento y tal me dijiste, esto me va a costar dinero entiendan que este tipo, este de acá pues es millonario, sabe de negocios pues más o menos la tiene quizás más clara que Jordi Wild igual, el hecho de que Jordi esté más cerca de tipos como este le va a venir súper, súper, súper bien y yo pues sí, he perdido y ahora contaré cuánto he perdido puedo entender la dificultad de captar patrocinadores muy difícil puedo entenderlo muy difícil pero yo vi ahí un montón de claro, esto es lo que la gente no ve cuando se pone en la estupidez de que no es que la UFC, lo que pasa sabes que no paga lo que tiene que pagar y no sé qué y bro, la UFC le costó un huevo llegar hasta donde ha llegado ahora mismo y no genera ni soñando la misma pasta que genera la NBA por ejemplo porque ahora mismo tienen un montón de patrocinadores y ya todo esto lo vemos como algo normal pero en su momento tenía a medio mundo en contra nadie quería ponerle un peso a la UFC y este es el tema que hay gente que dice bueno, si no fuera por los peleadores no existiría la UFC no, pelotudo peleadores han existido siempre ¿cuánta gente no pelea en España? de gratis de gratignán hasta que no llega alguien que organiza todo esto y le da la oportunidad de pelear a toda esa gente yo no sé si ustedes fueron Chimi gracias por esa suscripción con Prime yo no sé si ustedes vieron el otro podcast que le hizo con el chico que es policía el que peleó con tres es policía no vive de la pelea es un tipo que le gusta pelear pero no vive de la pelea no puede vivir de eso ¿por qué? porque no se ha creado ninguna estructura que de alguna manera le dé la posibilidad de vivir de eso lo más grande que tiene en España ahora mismo es wow el wow entonces claro la gente que se la está jugando que está poniéndolo todo por delante que tú digas no, no, no sin los peleadores no son nada no, es al revés o sea acaba de darte cuenta ya que es al revés por favor sácate el mojón socialista de la cabeza que tienes ya sácatelo ya men y soy yo que todas las marcas me conocen encantadas y el podcast es flipa pero luego van a Global o van al jefe dicen ¿dónde es? uy esto sangre jaula eso lo entiendo pero igualmente vi cantidad de gente entregada que se haya capaz de pagar más sí yo puse entradas baratas por un tema de moral mía de ética de que yo quiero que sea popular pero es verdad que empieza a ser ya moral tío moral moral es organizarlo a mí me cae bien este tipo este tipo a mí me cae bien a mí este tipo me cae bien pero para el marco está no el evento no empezó como un negocio exacto o sea pensé que el primero no había ni público había como 50 entradas por decirlo de alguna forma que varían 5 euros que era solo por poner un precio porque la juventa si no lo pillaría y no vendría y era como una idea muy underground una cosa muy buena cuando yo salí y me invitaste yo dije yo no había visto nunca deportes de contacto y yo dije yo no se iba a aguantar pensé para mí no se iba a aguantar viéndose como se calientan la cara dos personas y cuando ya me dijiste que eran 3 contra 1 dije uff esto no se si lo voy a aguantar pero he de decirte que todos esos que te dicen que no a los patrocinios si los llevas ahí media hora te suplican en el tercero patrocinarse porque fue lo que pasó con la UFC pero como gastando plata gastando plata gastando plata gastando plata gastando plata y metiéndole ahí fue lo que pasó y claro ahora que están recuperando la plata que habían invertido no no porque no quieren pagar bien porque mi 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 loco si no te gusta no pelees y ya está sabes si no te gusta no pelees pero sácate chip socialista ya de la cabeza al final es pan y circo tío si pero no es que esto piensa que muchas de estas marcas tienen pánico pánico a la controversia pánico me acabo de enterar que bañaron a Leito Oficial si tengo un video por ahí que lo voy a estar después lo vamos a estar viendo lo mandó Melina me lo mandó absoluto tengo un tío con David Suárez haciendo unas bromas que desde terrorismo hasta sexismo y me parece excelente hermano me parece excelente todo lo que se puede decir tengo a gente muy violenta dándose de hostias es la puta sociedad yo antes de seguir yo quiero decir que yo por este tipo de cosas yo admiro a los tipos como George D. White se la están jugando todas a cosas que quizás incluso van un poco en contra de su propia marca hasta cierto punto porque es muy hardcore lo que hace en Dogfight y yo creo que eso además de todo el dinero que se gasta es digno de admiración porque con el dinero que le costó te compras varias casas las pones en alquiler y ya está y te quitas todo el dolor de cabeza la organización etcétera etcétera el tipo está tratando de construir una marca y se la está jugando una ronda que yo he hecho hablando con marcas gigantes que me adoran que han trabajado conmigo en otras la gente piensa que todo es fácil y que la empresa no le cuesta nada es que es así bro yo estaba leyendo comentarios el otro día que es que de verdad yo me quedo así yo digo es que por eso estamos como estamos en Latinoamérica por eso estamos como estamos en Latinoamérica porque es que no podemos avanzar bro así no se puede avanzar con ese pensamiento no se puede avanzar no hay manera no hay manera tú te imaginas que ahora los cuatro gatos que pelearon en el Dogfight le dían a Jordi vamos a hacer porque tú eres recontra millonario vamos a hacer un sindicato porque tú no tienes que subir el salario porque tú ganas millones con el podcast que tú haces Jordi Güell se va a quedar así es tan loco no lo llamo nunca más y ya está bueno España te vamos a obligar a que el gobierno socialista de España nos pague más pues no hago más Dogfight y a la mierda y ya está y se acabó y no cobran un peso más porque son imbéciles lo que tienen en la cabeza es un frijolito ojo que no estoy no me estoy refiriendo a esa gente porque aquí lo que estoy poniendo es un ejemplo hipotético que yo sé que todos se ponen después a llorar y todo es un ejemplo hipotético lo que estoy poniendo y no puedo entrar porque van a los dinosaurios de los jefes les enseñan de qué va el panorama te da miedo sucia su imagen no pasa nada oye pero es verdad que cada año me costará menos en la primera no tuve ninguno este año he tenido dos la empresa corre riesgo el empleado pone su parte el riesgo total es de la empresa exactamente es de los inversores generalmente tú vas trabajas viras para tu casa y ya está tú llegas a tu casa sin preocupaciones sin nada en la cabeza loy gracias por la suscripción siete meses bro pero la gente es incapaz de darse cuenta de eso como son incapaces de mantener una empresa o siquiera de en su cabeza mantener la idea de tener una empresa en algún momento pues nada no lo entienden no entienden que sin empresa no hay creación de riqueza no lo pueden son incapaces de entender el año que viene ya sé que mínimo voy a tener tres tampoco quiero muchos más ahí sí que vamos a diferir mucho en el negocio el tema de los sponsors por ejemplo es que es complicado la UFC ahora mismo ha conseguido sponsor los sponsors al final van para donde va hasta cierto punto la opinión política de la gente que le compra es más o menos así como funciona el sponsor hasta cierto punto aunque hay sponsors que no yo lo he dicho mil veces MyProtein por ejemplo yo hablé claro con la persona que me atiende y le dije mira acuérdate que yo tengo este problema este problema este problema yo no voy a dejar de decir las cosas que digo no voy a dejar de estar en contra de la dictadura de mi país aunque todos los problemas un ejemplo de lo aberrantemente socialista que está España es lo que le están haciendo a Telegram que porque no quieren darle a la corte mensajes privados o supuestamente tienen resumidas de canales públicos que nadie ve la quieren suspender en toda España y es un tema el da rock gracias por la suscripción bro gracias por la suscripción bueno seguimos para mí no es un negocio un patrocinador de buffers CBD y si tío yo estoy a favor del CBD yo no fumo Red Bull Prime yo que sé o Monster mismo que ya está con la UFC Venom me pongo el aceite y esa que ya está un potejito de aceite CBD me parece fantástico un montón de marcas que yo creo que le pagarían eso en España es complicado ¿por qué? es legal en España sí bueno es legal pero a la que montas un chirimbolo vienen y te acosan hasta que lo cierras pero de momento es más bien es ilegal hay un vacío curioso pero yo creo que se va a acabar hay tiendas en Barcelona yo compro CBD en tiendas las marcas de CBD tienen página web lo que no es normal es que te pongan un sitio para fumar ahí sí que se hace de todo y no te dejen en una tienda para vender aceite de CBD además el CBD fíjate que al final no deja de ser la marihuana sin el THC es decir sin la parte psicoactiva yo pensaba que era de buffers yo por ejemplo a mí me ha venido a gente a patrocinar yo no creo en el tabaco creo que el tabaco a la altura en la que estamos de la sociedad yo lo odio el tabaco y que ahora se esté fomentando otro tipo de tabaco pues me hace lo mismo entonces pensaba que era de buffers los patrocinan y no sé si sería buffers porque yo odio el fumar y de hecho me dijeron de si quería hacer como en vez de mi aceite esto también habla bien de Jordi y no quise porque fumar no va conmigo entonces yo no tendría nada mismo nombre que tenga que ver con fumar pero por ejemplo el aceite sí que me parece muy interesante hay bastantes estudios que ya están determinando esto también habla bien de él habla bastante bien es verdad que a veces nos quejamos de que no Jordi es medio progre y no sé qué y no sé cuánto pero por otros lados también tiene este tipo de cosas y uno se entera después tiene efectos regulatorios para el digestivo calmantes reguladores del sueño en terapias contra dolores crónicos se utiliza pues sí el tipo de patrocinadores puedes acabar teniendo ahí tengo uno ya casi cerrado que es muy interesante no lo puedo decir aún pero si el sector quizás ni eso porque es muy curioso cuando la gente lo sepa va a ser muy curioso identificas no es que no lo puedo decir pero va a ser muy curioso a mucha gente le va a hacer mucha ilusión ¿qué sector creo que es el ideal para algo así? ¿alcol? evidentemente los videojuegos recontra metido en los videojuegos me estás jodiendo que los videojuegos si los videojuegos son lo más violento que hay se anda matando gente al pedo por todas partes los videojuegos tienen que estar sí o sí un sector desde pues bebidas cervezas whisky y todo esto creo que es interesante bebidas energéticas porque Monster es patrocinador oficial de la UFC por lo que hay una relación muy fuerte entre no tiene que ser Monster puede ser Red Bull puede ser otra pero hay una relación entre deportes de combate y bebidas energéticas en todos lados en UFC y también en Bellator en Chile al menos la mayoría de personas no son la mayoría de personas odian a las empresas militares son los que más ruido hacen policías y gente de derecha o facha 100% de acuerdo pero eso de Chile ahora lo puedes transpolar a toda Latinoamérica porque va a ser exactamente lo mismo en casi toda Latinoamérica más o menos lo mismo ahí está modelo que es cerveza hasta en UFC luego bebidas como Prime también todo este tipo de negocio adulto funciona muy bien los videojuegos no hacen patrocinios tan lejos de su entorno ¿qué? ¿lejos de su entorno? si hay videojuegos de MMA boludo de la UFC hay videojuegos estás jodiendo estás diciendo cualquiera algo así marcas de ropa o de deportes de contacto aparte creo que la UFC no estoy 100% seguro por eso no voy a decir nada pero alguna vez he visto PS algo en patrocinio de la UFC Suso gracias por la suscripción con Prime yo he visto en la UFC estoy casi seguro llámame loco pero por algún lado he visto PS algo en la UFC estoy casi seguro casi seguro todas estas marcas más enfocadas al deporte de combate estas son las que yo veo factibles pero también es verdad que tienen que aportar una cantidad económica que me interese hacerlo porque he tenido ofertas que no me han valido la pena meter porque por cuatro duros no voy a tampoco a meter un patrocinio porque yo no voy a pastar en esto yo creo que ahí te equivocas en el sentido de que tú solamente estás viendo tu pérdida objetiva monetaria pero no estás viendo tu ingreso subjetivo tú estás generando ahí una marca que eso tiene un valor entonces si valoráramos eso creo que ganas yo estoy invirtiendo incluso hacer E gracias por la suscripción hacer E incluso creo que él podría plantearse no hacer lo mismo de Ibai de una sola vez por año una vez que tenga sponsors estoy hablando tres veces por año una vez cada tres meses siempre y cuando no sacrifiques evidentemente el espectáculo el show como tal pero plantearse hacerlo más para que le sea más rentable hasta cierto punto y te dirás por esa suscripción en Prime ¿por qué digo esto? porque por ejemplo ustedes saben que muchos de los Five Nights no todos pero muchos de los Five Nights se hacen en el Epic Center ahí en ¿cómo se llama? en Las Vegas o sea tú te puedes crear ya un lugar en el que no tengas que estar invirtiendo 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 todo el tiempo sino compras un lugar y lo dedicas a eso en específico y ya lo amueblo para eso y no lo sé estoy aquí igual es que es un pastón como quiera que sea estoy hablando de un platal aquí con el dinero de Jordi igual evidentemente pero yo que sé no lo sé esto es una inversión de futuro y a largo plazo y por eso yo ahora con Dogfight quiero hacer algo diferente y todavía sigue porque todavía seguimos con los vídeos de lo que ha pasado y que Dogfight va a evolucionar este año este año va a haber más cosas de Dogfight ¿cuánto te has gastado en montarlo? mira al final que no influya en las bebidas ¿cuánto dirías? te has gastado como poco con toda la movida aquella de las pantallas por cierto te voy a hacer una crítica consultiva creo que es necesario más visualización hay cosas a mejorar y una de ellas es la visualización de abajo y tienes que ver pantallas más grandes no puedo hacer nada pero yo creo que sí que te has gastado 400.000 600 y pico mil no me acuerdo el pico pero 600 quizás 20 o algo así por ahí está me ha costado 620.000 dólares se gastó el cabrón Hermeto gracias 16 meses gracias 620.000 dólares se gastó Jordi Whalen esto y claro para que después venga alguien y no es que la empresa es una mierda porque ustedes se han leído la historia de la UFC cómo sucedió porque esto empezó por los Greys y todo eso pero esa gente después no se la quisieron jugar esa gente después dijeron quita 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 y vendieron la empresa vendieron la marca una vez que los políticos los asediaron una vez que las leyes los asediaron quienes se fajaron con los palos fue Dana White y Lofertita y me imagino Lofertita respirándole en la nuca a Dana White papo me hiciste invertir millones en esto así que mira a ver lo que vas a hacer o sea eso debe haber sido durísimo tú te imaginas cómo se iba a dormir durante años y años y años Dana White con toda esa presión arriba ustedes no tienen ni idea de lo que lleva llevar un proyecto adelante o sea aunque sea imagínatelo aunque sea imagínatelo pero es que sin peleadores boludo peleadores existió siempre incluso de bar en Cuba incluso que existían peleas clandestinas cuando yo entrenaba MMA en Cuba se hacían peleas clandestinas se peleaban por nada por tres pesos se peleaban profesionalizar el deporte de las MMA darle una cara todo eso es lo que ha hecho la UFC sin grandísimos escándalos se ponen es que yo de verdad no lo entiendo no lo entiendo ¿colaboradores cobraron? no, no quiso se lo ofrecí y no quiso ¿tenías presupuesto? bueno el presupuesto no diría ilimitado pero es como sale de mi bolsillo si tengo que ponerlo lo haría hecho pero bueno nos ayudamos entre gente como nosotros yo creo que hay además es la persona nadie hace eso por dinero igual que nadie viene aquí por dinero a veces me preguntaba yo como colaborador y uno sufriendo por un local que cuesta 15 mil no, es que es que bro, pero mira es el mismo sufrimiento porque tú no generas lo mismo que Jordi sabes el sufrimiento está en todo emprendedor mano en todo emprendedor está el sufrimiento yo mira te pongo un ejemplo de dinero que yo perdí yo en Cuba pensé que el negocio de los dulces me iba a dar un platal así que gasté un montón de dinero todo esto evidentemente por la izquierda construyéndome un carrito y compré el acero níquel evidentemente por la izquierda el Estado no te vende acero níquel compré aluminio compré las ruedas compré todo me gasté un dinero grande, grande en el carrito para vender dulces después todo el trabajo que le puse detrás un montón de trabajo porque tenía que ir buscar los dulces levantarme a las 6 de la mañana a buscar los dulces irme para el centro de la ciudad que es donde más se puede vender dulces con un maletín lleno de dulces llegar a acomodar todo aquello a eso de las antes de las 8 de la mañana más o menos que es cuando la gente pues ya va llegando a los trabajos y todo eso 7 y media ya tenía que estar en la calle a las 7 y media ya tenía que estar con todo en la calle y aquello me dio una pérdida enorme después creo que lo trabajé como 3 meses y me dio una pérdida enorme te estoy hablando de lo perdí todo pero claro ¿cuánto habré perdido? no sé 200, 300 dólares habré perdido eso para mí ahora es un chiste pero en Cuba no era un chiste perder 300 dólares ¿sabes? perder 300 dólares en Cuba era muchísimo dinero era todo el dinero probablemente de un año entero entonces claro la persona que nunca ha emprendido que no ha hecho nada en su cabrona vida no entiende esto lo mío es trabajar para ti y que tú me pagues todo lo que yo quiero que me pagues no cabrón no funciona así funciona así ahora no cobrarás nadie bien aquí porque me vayas a pagar por venir claro que yo obviamente os pago porque me parece que es lo lógico pero tú vienes aquí porque es un escaparate tanto para ti como para para la persona que viene me has portado muy bien tú te pagas porque tú tienes una monetización luego con tu claro me pago a mí mismo no pero lo de Dogfight pensad que ¿cuánto sacó Jordi Wilde en visualizaciones? no por favor comparar 600.000 euros con las visualizaciones que tuvo en Dogfight no tiene sentido no sé cuánto ponle 5 vamos a ponerle incluso 10 millones de visualizaciones igual no saca 600.000 dólares con 10 millones de visualizaciones ni en pedo pero vamos lejísimos de eso lejísimos 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 primero no lo hago a nivel puramente económico no lo hago a nivel económico también es de las pocas cosas en mi business yo creo que ganó 100.000 entre todos yo creo que no no estás escuchando las cosas que estamos hablando ¿puedo desgrabar íntegramente? hay quien pone jajaja igual tiene 20 veces más dinero a ver a ver a ver niños míos a ver animalitos de Dios a ver si yo le explico algo el capitalismo depende del ahorro esto que te han dicho que el capitalismo depende del consumismo y todo esto es mentira o sea las civilizaciones menos avanzadas consumen el 100% de lo que generan ¿ok? por ejemplo una tribu africana una tribu latinoamericana Brian gracias por esa suscripción con Prime consume el 100% de lo que ellos generan van, cazan o recolectan se comen todo un día y al otro día vuelven lo mismo van, cazan o recolectan se lo comen todo y al otro día vuelven a pesar entonces si viene un desastre natural se mueren de hambre se mueren de sed o se mueren de lo que sea ¿por qué? porque no han podido ahorrar no han podido construir infraestructura evidentemente Jordi Wild se puede gastar 620.000 dólares en ese evento porque tiene más dinero claro boludo pero para hacerlo dependes del ahorro dependes de tener yo que sé 10 millones guardados para tú decir bueno me renta intentar crear una marca gastándome X cantidad de dinero me renta pero dependes del ahorro que es lo que ustedes tienen que entender animalitos de Dios cuando ponen ja 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 igual tiene mucho dinero si Mike Tyson tenía más dinero todavía ¿sabes qué? se lo gastó todo todo se lo gastó lo perdió todo el 82% de los jugadores de la NFL se quedan sin dinero o se quedaban ya esa estadística ha cambiado porque se han metido muchos hombres de negocio de por medio los han enseñado a invertir etcétera etcétera se quedaban sin dinero y hubo que hacer aquí en Estados Unidos un programa para que esa gente que piensan como tú que el dinero es infinito que como tengo 10 millones hoy mañana los voy a tener también y se quedaban sin dinero al cabo de los dos años estaban en quiebra la barrera que tendrá que pasar Jordi para que su negocio sea rentable es Hacienda porque no creo que con el evento haya sacado la gran cosa y claro yo no creo que sacaba ganancia pero viendo sobre todo lo chapucero que está el gobierno español más Hacienda recaudando a dos veo difícil pero no imposible que yo creo que yo creo que perdió dinero en los dos eventos yo creo que perdió dinero primero vendió 50 entradas 5 dólares es una joda un evento de un cuarto de millón de dólares es una joda es una joda que bueno dentro de lo que cabe prefiero pagarlo perdió 200.000 creo no sé si él lo va a decir acá y que no hay impuestos y es un gasto total y absoluto que es para mí grande y gordo además del ahorro la inversión debe ser inteligente nunca invertir todo en una sola cosa ojo él aquí él está tratando de crear un proyecto acá él está intentando crear una marca y bueno yo me imagino que él también tenga casas compradas yo me imagino que él tenga otras inversiones también seguramente pero claro la diferencia es que tú puedes decir bueno agarrar los 620.000 y comprar por ejemplo una casa en Miami y alquilarla en 3.500 dólares mensuales o 4.000 dólares mensuales o invertirle en una marca como dogfight si soy yo que no me gusta jugármela porque he tenido ciertos fracasos entonces mi aversión a riesgo ha ido aumentando 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 por el hecho de que yo he fracasado en un montón de cosas que me he propuesto y uno fracasa y es así y eso te va creando esa aversión a riesgo yo prefiero comprarme una casa 620.000 me compro la casa en Miami la kilo 4.000 5.000 dólares mensuales y mi dinero te aseguro ahí porque la casa sigue costando lo mismo y va a ir aumentando el precio y además le estoy sacando una renta mensual eso es lo que ustedes no entienden que el capitalista al final es el que arriesga todo vamos a seguir es una inversión a medio y largo plazo evidentemente esa creación de una marca que va a tener potencia estoy seguro que va a tener mucha potencia en el futuro ¿qué necesito viste? unos 250.000 haber perdido más o menos hubieras ingresado por la AIE 180.000 en esos 650.000 no había nada de bebidas eso lo controla el Tarraco Arena el Tarraco Arena puso las bebidas y las cobró y las monetizó no entraba ya lo intenté pero no entraba en el acuerdo eso lo tenían que llevar ellos a mí me hubiera gustado llevar barras claro es que si no va a palmas es una parte importante claro es como todo al final yo soy novato en eso y también quiero eso cuanto más éxito tenga más poder negociador tengo para ir a cualquier sitio que me ofrezca mejores condiciones estoy hablando con la responsable de comunicación de la AIE creo que si no me equivoco porque si tengo un lío me escribieron alguien del Pabelló Olympic que es el Pabelló Olympic me escribió para hacerlo ahí y se lo pasé a mi secretaria para que lo hablen y luego me ha filtrado todo yo estoy hablando con ella y tal y estuvo viendo todo el evento portal le encantó y tal y digo pero no tienes huevos hacerlo aquí en Badalona me dice creo que sí que tendríamos huevos pasa que el pabellón hicieron la velada dos ya saben de qué va el tema no les va a sorprender efectivamente lo que pasa es que yo no sé si es a nivel visual lo que yo busco no lo sé es que yo también claro también está luego mi parte artística para mí los eventos de dogfight no es ir al sitio más grande porque para eso te digo yo que me pillo un within y lo lleno en un minuto porque es Madrid imagínate yo creo que el pabellón de Badalona es como el taraco de arena no pero el taraco es esférico tenía forma circular que eso da una imagen muy chula a nivel de cámara a nivel de circo a nivel de me entiendes es otro rollo el otro es ovalado el otro no el otro es un pabellón como todos es un pabellón más de ovalo es igual es súper chulo si yo he ido a conciertos creo que fui a ver Iron Maiden hace años si yo he ido es muy importante el de Badalona se hizo la velada 2 es además como la mejora más épica o mítica yo creo que todo esto Jordi lo va a ir cambiando poco a poco aquí ya entramos más en temas artísticos y todo eso que no me interesan mucho yo simplemente quería señalar cómo se la tiene que jugar hay mis respetos para él por hacerlo yo invertiría ese dinero en otra cosa si fuera yo invertiría ese dinero en otra cosa asegurado yo invertiría esa plata en otra cosa la UFC cuando la compró Dana solo perdía plata claro tenía todo el mundo en contra imagínate una institución como el boxeo que tiene plata para tirar pa'l techo que ya en los 90 el boxeo era el boxeo porque la CMMA en los 90 no era nadie y el boxeo ya había tenido a Muhammad Ali a Shua Robinson ya había tenido a Mike Tyson gracias bro lo que pasa es que el tema de la reacción a música siempre después viene el copyright y todo eso por eso últimamente no he hecho más reacción a música ni nada siempre tiene el tema de copyright bueno me perdí me perdí en lo que estaba diciendo ahora me salí de esto pero ta yo que sé a mí me costaría un huevo la verdad invertir en esas cosas me costaría un huevo un huevazo me costaría ¿no? ¿no?